La jornada del lunes comenzará con un temporal de viento y lluvia durante la madrugada, pero el tiempo tenderá a mejorar con el paso de las horas. Durante la mañana las lluvias irán haciéndose menos frecuentes e intensas. Ya por la tarde no aguardamos apenas lluvias e incluso se abrirán grandes claros en el interior. Las mínimas ascenderán entre moderada y notablemente, mientras que las máximas se mantendrán o ascenderán ligeramente. Los vientos soplarán moderados del sudoeste. Arrancamos el repaso por la situación del mar en las Rías Baixas donde soplará viento sur con fuerza 6 a 7. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad entre mal y regular y mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 6 y los 7 metros. En la Costa de la Morte tendremos viento del oeste con fuerza 7 a 8. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad entre mal y regular. Además tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 6 y los 8 metros de altura. En Artabro y Bares soplará viento del sudoeste con fuerza 6 a 7. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad regular. Además tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 6 y los 7 metros. Y por último en la Costa Cantábrica tendremos viento sur con fuerza 6 a 7. Habrá fuerte marejadilla con visibilidad entre regular y mala. Además tendremos mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre los 5 y los 6 metros de altura. Les dejamos ya con la situación de las mareas en las principales rías de nuestra comunidad. Muevita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.